¡Caos en los cielos! Condiciones climatológicas brutales que provocan desastres aéreos. Parecía una bomba. Una violenta tormenta de granizo destroza los parabrisas y destruye los motores de un avión. Parecía que le habían dado de martillazos. Una poderosa columna de aire descendente hace que un avión de 160 toneladas se estrelle en plena hora punta. El avión caía tal que así. Y pensé que no podía ser verdad. Y un violento viento de cola lanza un Airbus hacia una pista resbaladiza por la lluvia. Te notabas casi saliéndote del asiento del avión. Las tormentas feroces pueden provocar catástrofes aéreas. Pensé, Dios, nunca he visto nada igual. No sabía cómo no nos caímos a plomo del cielo. Los testigos y los supervivientes cuentan sus apasionantes historias. Las reconstrucciones animadas les pondrán cerca y dentro de los aviones en apuros mientras luchan contra los elementos. ¿Por qué se estrellan los aviones? Clima severo. Se ha cancelado. Todos conocemos la frustración de que se retrasen o cancelen los vuelos por culpa del mal tiempo. Pero nadie quiere estar al otro lado de la ecuación climática. La madre naturaleza está llena de furia e intenta advertirnos dándonos pistas. A veces es lluvia, a veces rayos, pero lo que dice la madre naturaleza es, no me toquéis las narices, porque nueve de cada diez veces os voy a ganar. El tiempo primaveral del sureste estadounidense puede cambiar en un segundo. Y el 4 de abril de 1977 es uno de esos días. El informe meteorológico de las cuatro del Servicio Nacional Climatológico dice que hay frentes calientes y fríos que se extienden desde el lago Michigan hasta el Golfo. Una mezcla volátil que podría provocar tormentas, tornados y heladas serias por encima de los 3.650 metros. En el aeropuerto del condado de Madison, en Huntsville, Alabama, el vuelo 242 de Souther Airways despega cuatro minutos tarde, a las 3 y 54 de la tarde, con 85 personas a bordo. Hacía mal día. La línea de chupascos medía cientos de kilómetros. El pasajero Don Foster se acomoda en el asiento 18A en la parte trasera del avión. Tiene licencia de piloto y suele llevar el avión corporativo de su empresa. Pero hace tan mal tiempo que decide dejar el vuelo a los profesionales. Despegamos y viramos hacia Atlanta y en muy pocos minutos nos topamos con una tormenta terrible. La azafata Kathy Cooper está a punto de desatarse del asiento doble en la parte delantera del avión cuando el viaje empieza a volverse agitado. Cuando el piloto nos dijo que nos quedásemos sentados, pensamos bien, mejor. A los cuatro minutos de vuelo, los pilotos oyen en la radio atención a todos los aviones. Un aviso de rutina cuando hay tiempo peligroso en la zona. Entrábamos y salíamos de lluvias tan fuertes que a veces ni veía la punta del ala. En la cabina, el capitán Bill McKenzie comprueba el radar para guiar al copiloto, Lyman Kiel, que tiene los mandos. Intenta buscar una manera de sortear la tormenta cuando ve lo que parece una zona despejada en el radar. Entonces no teníamos radares Doppler, sino un radar muy anterior que requería tener mucha experiencia y ajustarlo bien para poder sacarle la mayor información posible. En vez de darles un respiro a la tormenta, el clima se vuelve violento. Lo que ve Foster le hiela la sangre. Hubo un destello tremendo. Un rayo cegador. Y la peor tormenta de granizo que ha visto nunca. Al principio eran como pelotas de golf. Y luego fue a más. Igual eran como naranjas. Había mucho ruido, daba mucho miedo y estaba aterrorizada. Cooper empieza a preparar a los pasajeros para la posibilidad de hacer un aterrizaje de emergencia. Una cosa sé, tenía toda su atención. Sí, tenían miedo y prestaron atención a todo lo que les dije. No es solo el ruido ensordecedor del granizo contra el fuselaje lo que preocupa a Foster, sino también el daño que podría hacerles a los motores. Tiene una vista perfecta justo fuera de la ventana. Había un cono de aluminio en el centro del motor. Parecía que le habían dado de martillazos. En ese momento supe que estábamos en un buen lío. A los 15 minutos de vuelo, el caos se desata en la cabina. El granizo no está dañando solo los motores. También está resquebrajando el parabrisas, haciendo que sea difícil ver. El granizo puede causarle un daño tremendo al avión en apenas segundos. Lo que el piloto no puede permitir es que le entre el pánico. Tiene que pensar un plan de acción y llevarlo a cabo. Entonces, otro ruido terrorífico. El motor izquierdo empezó a hacer un ruido casi como de petardeo. Y luego se paró. Se quedó cao. A los 30 o 40 segundos oí que el motor derecho petardeaba y luego sonó como que se paraba. Ya no nos quedaban motores. A 4.800 metros de altura, el capitán McKenzie intenta frenético reiniciar los motores. Sin energía, el vuelo 242 de Souther Airways solo planea y pierde altura a un ritmo de 17 metros por segundo. Con todos los sistemas caídos, el capitán McKenzie activa la energía auxiliar. El copiloto, Kiel, pilota el avión de forma manual. Y todo depende de sus habilidades con la palanca y el timón. Pasan a control manual, o sea que pilotan el avión físicamente, a mano. Tras perder el contacto por radio durante dos minutos, el primer oficial, Kiel, le pide a la torre de control aéreo de Atlanta que les encuentre un aeropuerto para hacer un aterrizaje de emergencia. La pista más cercana está a más de 40 kilómetros, en la base aérea de Dobbins. Pero, ¿pueden llegar sin motores? Me sorprende no haber gritado. Fue... fue un momento abrumador. No... no puedo explicar lo terrible que fue. Tras dos minutos de pesadilla, el granizo para por fin. La azafata Cooper entra en la cabina para decirles a los pilotos que la zona de pasajeros está lista para aterrizar. Pero nada puede prepararla para la mirada que ve en los ojos del primer oficial, Kiel, cuando se gira hacia ella. Tampoco conocía tanto al piloto, pero me parecía extremadamente competente y con la cabeza muy bien amueblada. Y gritó. Estaba claro que estaba aterrorizado. No veía por las ventanas cuando entré en la cabina de lo arrietadas que estaban. No sabía cómo no nos caímos a plomo del cielo. En serio. Cuando salen de las nubes por debajo de los 914 metros, Don Foster ve que no hay sitio para aterrizar y, por primera vez, abandona toda la esperanza. Vi que estábamos en el campo, las colinas, los bosques. Pensé, voy a morir. A esto no sobrevivimos. El capitán McKenzie sabe que no van a llegar a Dobbins y que pierden altitud con rapidez. Foster utiliza su formación como piloto para prepararse para lo peor. Se hace un ovillo para sobrevivir a la caída. Me cubré la cabeza con mi abrigo de cuero porque sabía que suele proteger contra el fuego. Y me puse las mantas por delante. La azafata Cooper empieza a rezar. Solo digo una cosa. En las trincheras no hay ateos y te vuelves muy religioso enseguida. A continuación, la única esperanza del vuelo 242 de Souther Airlines de sobrevivir es aterrizar en mitad de una autopista. Nos llevábamos por delante postes y árboles. El vuelo 242 de Souther Airways se ve envuelto en una tormenta de granizo terrible. Trozos de hielo tan grandes como pelotas de béisbol machacan los motores del DC-9, haciendo que falle. Supe que estábamos en un buen lío cuando perdimos los dos motores. El pasajero Don Foster mira por la ventana y solo puede pensar en que no van a conseguirlo. Una de las cosas que pensaba era que soy hijo único y mi madre vivía sola. Y yo me ocupaba de ella. ¿Qué iba a ser de mi madre? La azafata Kathy Cooper reza por su vida. Daba muchísimo miedo. Sigue sin gustarme el ruido del granizo. Tras siete minutos terribles, a los pilotos se les sacaban las opciones. El primer oficial, Kiel, apenas puede mantener el avión mutilado en el aire. Toma la decisión de intentar aterrizar en una carretera de dos carriles en New York, Georgia, un pueblo rural a una hora conduciendo de Atlanta. A seis metros del suelo, no puede ver lo que tiene justo delante. Kiel consigue maniobrar rodeando la curva, pero la carretera apenas es lo bastante ancha para que quepa el avión en apuros. Cortando copas de pinos y postes eléctricos, el avión aterriza con violencia. El aterrizaje fue duro, pero parecía que iba bien. Rebotábamos y entonces se fue la luz. A partir de ahí, no me acuerdo de nada. El avión vira hacia un ultramarinos y el ala izquierda se estampa contra un dispensador de gasolina provocando una gigantesca explosión que se traga a la tienda. El ala aplasta un coche y mata a los siete pasajeros de su interior. Noté una sacudida tremenda por la izquierda y entonces empezó a entrar fuego en la cabina, como si fuese un soplete. Luego se retiraba, luego volvía rugiendo otra vez por la cabina. El avión se estrella con otros cuatro coches y un camión y arrasa con los árboles. Hubo un rugido terrible con los árboles rompiéndose. Fue devastador. La habitante de New York, Mary Giggly, contempla horrorizada desde su patio delantero como el avión se rompe. La sección de cola aterrizó justo ahí y luego la parte del medio del avión justo aquí, detrás del cedro. Y la cabina aterrizó en ese patio. Don Foster se aferra a lo que queda del avión para salvar la vida. El humo era tan denso que no me veía ni el cinturón. La azafata Cooper está encajada en un hueco diminuto detrás de la puerta de pasajeros delantera. Estaba colgando boca abajo, hecha un ovillo, colgando del cinturón de seguridad y veía una grieta, una luz encima de la cabeza y pensé, voy a salir por la grieta, ¿sí o sí? Y salí. Parece ser que fui la última que salió con vida. Había gente en llamas, había gente ardiendo, corriendo y gritando. Y nosotros corríamos hacia ellos para ayudarles. El reportero del periódico local, Joe Parker, llega a la escena del accidente en cuestión de minutos. Pensé, Dios, nunca he visto nada igual. Marie Wigley se entera de que tiene una relación con el accidente mucho más personal de lo que se imaginaba. Las siete fallecidas del coche de ultramarinos son sus primas. Me dijeron que Dave, Cassie, Debbie y sus hijos estaban en el coche que el avión aplastó y que murieron todos calcinados. En total mueren 72 personas por el accidente, nueve en tierra y 63 en el avión, incluyendo a ambos pilotos. Estaba sentado justo al lado del motor izquierdo. Don Foster, aunque herido, es afortunado de ser uno de los 22 supervivientes. Se me aplastaron las vértebras. Me rompí el pie izquierdo y se me cortó una arteria ahí. Me rompí cuatro costillas y sufrí quemaduras en la cara, la cabeza y las manos. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte ha abierto una audiencia pública para determinar la causa del accidente. En los meses posteriores al accidente, los investigadores se centran en la pérdida total de empuje de ambos motores y el fallo de los técnicos de Southern Airways a la hora de proveer al equipo de vuelo con información actualizada de clima severo. Otro descubrimiento perturbador. La dependencia del capitán en el radar meteorológico para penetrar en vez de evitar la tormenta. Los investigadores concluyen que el capitán del vuelo 242 malinterpretó la pantalla en blanco y negro del radar meteorológico, que le dio la falsa impresión de que no hacía mal tiempo en la zona. La tormenta era tan intensa que absorbía el haz del radar y no veía lo severa que era. Se llama atenuación. Desde el accidente del vuelo 242 de Southern Airways, las pantallas de los radares de las cabinas son a todo color y más fáciles de leer. El 242 de Southern dejó bastante clara la necesidad de impartir formación más estandarizada sobre los radares meteorológicos. Otra mejora que hizo más segura la aviación. Se han añadido 84 meteorólogos del Servicio Nacional a los centros de control aéreo de todo el país para contar con informes meteorológicos más precisos. Una cosa sigue igual. Los valerosos esfuerzos de la tripulación para hacer aterrizar el primer avión de la historia en perder ambos motores por culpa del granizo. Lo hicieron de narices, consiguiendo que el avión rindiese todo lo posible. Y me refiero a la distancia que lograron recorrer planeando. Para Marie Gigli, el suelo que rodea su hogar siempre servirá para recordar a las 72 personas que perdieron la vida aquí ese día. Es algo que no se te olvida. A continuación, el vuelo 191 de Delta contra una tormenta explosiva. El clima de Texas puede ser complicado y temperamental. En la parte sur del ajetreado aeropuerto DFW, en el Dallas-Fort Worth, hace un día soleado de verano. Hacía calor. Estamos acostumbrados. El cielo estaba despejado. Pero en la parte norte del aeropuerto la cosa es radicalmente distinta. Hay una tormenta con mala pinta sobre la pista 17L que está a punto de desatar el caos sobre el vuelo 191 de Delta Airlines que ejecuta su aproximación final. Miro a la derecha y el avión caía tal que así, pero a ras de suelo. Pensé que no podía ser verdad. 2 de agosto de 1985. Christopher Mayer, oriundo de Texas, es una de las 163 personas a bordo del Lockheed L-1011 que va desde Fort Lauderdale hasta Dallas. Cuando llegué a registro del vuelo me dijeron que tenía plaza en no fumadores. Entonces, si se podía fumar en los aviones. Dije que no, que si podían ponerme hacia el final del avión. Mayer se alegra de cambiarse al asiento 141J al fondo del avión. Por ahora, el vuelo es normal y corriente. Venían las azafatas para hablar y servir la comida. Lo normal, vamos. En la cabina están el capitán Ed Connors, el segundo oficial, Nick Nasik, y el primero oficial, Rudolf Price, que maneja los controles mientras el avión está a punto de aterrizar. El piloto dijo pasajeros, tomen asiento, aterrizaremos en 15 minutos. En el descenso final, mientras el avión baja a 1524 metros, Control Aéreo transmite un mensaje sobre un pequeño chaparrón que hay al norte del DFW. El primer oficial, Price, dice nos van a lavar el avión. Se avecina tormenta, dije, ojalá no la pillemos. Al 191 Delta le dan permiso para un aterrizaje instrumental debido a la escasa visibilidad. Un minuto después, el registrador de voz de la cabina capta cuatro palabras que los pasajeros no oyen, pero sienten. La cosa se acerca. Al acercarnos al aeropuerto nos metimos en la tormenta y el avión empezó a dar bandazos. Había tanto silencio que se habría oído caer un alfiler. Ningún avión se queda en silencio tan rápido. Dije, abróchense los cinturones lo más fuerte que puedan porque puede ser un aterrizaje algo brusco. Dos minutos después, el primer oficial, Price, ve que se aproximan problemas. Dice, de ahí salen rayos. El capitán pregunta, ¿de dónde? Y Price contesta, de justo delante. Eso significa que hay una tormenta desarrollada del todo y que hay que enfrentarse a ella con muchísimo cuidado. Son peligrosas porque hay corrientes de aire muy fuertes. Miré por la ventana y estaba oscuro. Como si fuera de noche y solo eran las seis. Menos de un minuto antes de aterrizar y apenas a poco más de 240 metros sobre el suelo, fuertes vientos golpean el vuelo 191. En solo 14 segundos, el avión acelera sin que el primer oficial, Price, llegue a tocar la palanca. La tripulación sabe que es un aviso de cizalladura del viento. O sea que el viento va a cambiar de dirección. Avisa al primer oficial, Price, de que vigile la velocidad. De repente, el avión se ve azotado por una columna de aire descendente y un viento de cola muy fuerte y pasa de ir demasiado rápido a ir demasiado lento. Connors le dice a Price que empuje la palanca hacia delante. En vez de acelerar, el avión reduce hasta los 220 kilómetros por hora. Connors sabe que luchan contra el clima. Price empuja al máximo desesperado por intentar que el avión ascienda, pero el viento es demasiado fuerte. A continuación, vientos mortíferos empujan al vuelo 191 de Delta contra el suelo. Ese día le pedí a Dios que no me dejase morir. 2 de agosto de 1985, 6 y 5 de la tarde. A poco más de kilómetro y medio de la pista 17L del aeropuerto Dallas-Fort Worth, el vuelo 191 del Delta se ve atrapado por una columna de aire descendente extrema de una tormenta. El avión vuela peligrosamente bajo y pierde altitud con rapidez. En la cabina, el primer oficial, Rudolf Price, empuja la palanca al máximo intentando ascender para escapar del apuro, pero es demasiado tarde. El Delta 191 se estrella contra un campo y rebota. Sonaba como si estuviese preparándose para despegar con los flaps abajo del todo. Se dirige directo a la autopista 114 y directo hacia Mike Van Nooy que lleva a su madre a casa desde el trabajo. El avión caía tal que así, pero a ras de suelo. Sabía que si no frenaba me iba a dar. El motor número 1 del 191 de Delta se estrella contra un Toyota justo delante del coche de Mike matando al conductor al instante. Mi madre gritaba como una loca. llorando y diciendo ¿ves lo que ha pasado? El tren de morro se rompe mientras el avión mutilado escora violentamente a la izquierda de la pista. El ala izquierda se estampa contra dos tanques de agua enormes. Entonces, 12.700 kilos de combustible mezclados con una inundación de agua explotan creando llamas que recorren la cabina. Cuando vi que el fuego volvía agaché la cabeza y le pedí a Dios que me salvase. Escorando a 320 kilómetros por hora el 191 de Delta se desintegra salvo una sección. pareció que tardamos una eternidad en parar. Solo queda una parte del avión y está inclinada y está inclinada de lado. La sección de cola donde se fue Christopher Meyer para poder fumar. Ahora está suspendido en el aire. Me desabroché el cinturón trepé por un asiento me quedé colgado y luego salté sin más. Nos dijeron por el intercomunicador que teníamos un avión pesado caído al norte del DFW. El bombero Paul Rees se apresura al lugar del accidente pero primero ha de enfrentarse al mismo clima traicionero que ha podido con el vuelo 191 de Delta. Había vientos de más de 160 kilómetros por hora. Había un monzón. Había rayos. Es que había de todo. Fui la primera unidad en llegar y estaba todo destrozado. Parecía una bomba. Los supervivientes se enfrentan a un siniestro escenario lleno de cuerpos y vida. No sé cuántos hay exactamente porque podría haber partes suficientes como para hacer otro cuerpo o dos. No lo puedo decir por ahora. Se olía la piel y el pelo. El aire estaba lleno de combustible. Al respirar te quemabas los pulmones. Es la única sección del avión que no ha quedado destruida del todo y donde todos los supervivientes estaban sentados. Las últimas 20 filas de la sección de cola. Meyer intenta ayudar a todos los supervivientes que puede. De las 163 personas a bordo 126 pasajeros y 8 de los 11 tripulantes mueren en el accidente. Sobreviven 29 personas. Esto es lo que queda de un coche que golpeó el avión al rebotar cerca del aeropuerto. Brockminton fue testigo. El coche debió de desequilibrarlo y estaba a 45 grados. Los aviones se enfrentan al mal tiempo con éxito a diario. Pero esta tormenta fue tan repentina y fuerte que derribó un avión de casi 150.000 kilos en cuestión de segundos. Los investigadores se centran en un fenómeno meteorológico llamado microráfaga. John McCarthy es uno de los primeros meteorólogos en descubrir cómo de rápido pueden atacar las microráfagas. Hay un periodo de tiempo que puede durar 5 segundos o 7 segundos o 12 donde dices me tengo que ir y luego haces algo para salir. Las microráfagas ocurren cuando las corrientes ascendentes fuertes suben el aire húmedo y caliente. Cuando parte de la lluvia se evapora y el granizo se funde una potente columna de aire vuelve a bajar a toda velocidad cientos de metros. Entonces surgen remolinos de aire que se extienden hacia afuera por el suelo. Se parece mucho a cuando el agua sale del grifo a la pila. Cae y cuando da en la pila salpica en todas direcciones. Cuando el vuelo 191 se mete en la microráfaga el potente viento de cara aumenta su rendimiento y velocidad. Luego las corrientes descendentes lo empujan hacia el suelo y lo frenan. Los vientos de cola reducen el rendimiento y lo frenan más aún. Los vórtices de aire asestan el golpe de gracia. Si el viento de cola va en aumento y estás en una columna de aire que desciende muy rápido necesitas sacarle toda la elevación posible a las alas. Si consigues que el avión vuele esos pocos segundos sales al otro lado y el avión se eleva. Las microráfagas son sorprendentemente comunes. Se calcula que se dan en una de cada cinco tormentas y su potencia es asombrosa. A la conclusión de dónde está la tormenta o qué es siempre se llega en la cabina. Los investigadores concluyen que las causas probables del accidente incluyen la decisión de la tripulación de seguir acercándose a una nube donde observaron rayos visibles y la falta de formación del piloto para evitar la cizalladura a baja altitud. Delta cuestiona lo dicho por la Junta. Otra causa que hallaron la falta de información definitiva a tiempo real sobre el peligro por cizalladura. El vuelo 191 supone un punto de inflexión que lleva a que se implementen mejoras importantes de seguridad en la detección de clima severo. El radar meteorológico Doppler de a bordo y los sistemas mejorados de proximidad a tierra son dos de los mayores avances en seguridad aérea de la actualidad. Hasta que tuvimos los radares Doppler a bordo los pilotos no podían estimar la posible severidad de las microráfagas. Los radares Doppler instalados a bordo y en la mayoría de aeropuertos importantes han traído una gran mejora de la seguridad. En los Estados Unidos solo ha habido un accidente comercial relacionado con la cizalla dura desde que el 191 de Delta se estrellase en Dallas. Hoy en día es obligatorio que todos los pilotos experimenten el vuelo Delta 191 en los simuladores que les enseña a escapar de desastres meteorológicos. El entrenamiento es mejor y también las técnicas de reconocimiento las habilidades táctiles para lidiar con el rendimiento del avión y los sistemas de información de a bordo que le dan información al piloto es que puede haber cizalla dura prepárate. Sigo alucinando con que haya tantos supervivientes. La única suerte de esto es que hayan sobrevivido tantos. Christopher Mayer da gracias de haber sobrevivido con solo unas costillas rotas. Llevaba esta camisa cuando me la cortaron con los doctores. Pero Mayer siente un profundo dolor emocional. Sigues pensando ¿por qué sobrevivimos nosotros y los demás no? Porque el que tenía al lado y el otro no sobrevivieron. a continuación agonizando en plena tormenta mortal un avión se precipita saliéndose de la pista y estalla un incendio arrasador. Vi una explosión enorme. Un piloto que lucha contra una fuerte tormenta intenta aterrizar. Algunos pensaron que lo habíamos conseguido y enseguida se pusieron a gritar y a chillar. Pero tocar tierra es solo el comienzo de una agonía terrorífica. En ese momento pensé que éramos las únicas que habían salido del avión. 2 de agosto de 2005 el vuelo 358 de Air France un Airbus 340 sobrevuela el Atlántico en un trayecto de 8 horas desde París hasta Toronto. Van 297 pasajeros y 12 tripulantes. Se han cubierto todas las plazas. La empresaria Trotamundos Joan Bandock va en primera clase. Mi trabajo me exigía viajar por el mundo a 68 países distintos en los que teníamos negocios. O sea que era una Trotamundos y que volaba a menudo. Estaba más tiempo en aviones que en mi casa. Apretujada al fondo del avión en clase turista está Lisa Poupo de 15 años. Vuelve a casa tras un periodo de estudio en el extranjero y se lleva consigo a una estudiante francesa de intercambio a Canadá. Estaba muy emocionada. Me lo pasaba bien. La tenía al lado y nos estábamos conociendo mejor. Le contaba cosas de Toronto. Cuando el avión se acerca al espacio aéreo de Toronto el radar muestra una línea de tormentas violentas que van directas hacia el aeropuerto internacional Pearson. Se avecinan fuertes tormentas a la zona del aeropuerto. Una alerta meteorológica hace que los equipos de tierra se apresuren a buscar refugio. Todo iba bien hasta que llegamos a Toronto y nos acercamos a la ciudad. El piloto nos dijo que había una tormenta fuerte en Toronto y que habría que dar unas cuantas vueltas antes de poder aterrizar. Tras 20 minutos dando vueltas retiran la alerta y al vuelo 358 de Air France le dan permiso para aterrizar en la pista 24L. Pero cuando el avión inicia el descenso final la fuerte tormenta que el capitán Alan Rose y el primer oficial Frederick Knott han estado intentando evitar resulta estar justo delante. El descenso fue muy oscuro. Se veía la lluvia azotando las ventanas fuera del avión. Pensé que a lo mejor nos desviábamos y no aterrizábamos en Pearson. La visibilidad empeora a cada segundo y los pilotos no pueden localizar la pista. Por fin a 3200 metros la ven. me apreté un poco más el cinturón de seguridad porque seguramente obteníamos un aterrizaje muy brusco y parábamos en seco o íbamos a tener una aproximación frustrada. El primer oficial Knott incrementa la potencia del avión para superar los fuertes vientos. Con tanta lluvia la visibilidad baja a casi cero. El avión está fuera de posición más alto de lo que debería. De repente el viento pasa de venir de cara a venir de cola lo que le da aún más velocidad al avión. El cambio empuja al avión aún más allá. Todos se preparaban para el impacto. En la pista 24L la más corta de Pearson hay poco margen de error incluso en condiciones óptimas. Hoy está resbaladiza por la lluvia. La pista 24L de Toronto no está estriada o sea que si llueve mucho el aquaplaning sería un problema serio. El primer oficial Knott lucha para mantener la alineación del avión y toca tierra casi a mitad de la corta pista. Ahí es cuando se desató el caos. El avión cruza el asfalto a más de 160 kilómetros por hora y le queda poco trecho en la pista. Yo pensaba que tendrían que ir frenando pero no frenaban mucho. Pasan 12 segundos antes de que los pilotos inviertan el empuje de los motores para ayudar a que el avión frene pero sirve de poco y es demasiado tarde. El vuelo 358 se sale de la pista a casi 145 kilómetros por hora y escora fuera de control. vi que caía el equipaje de arriba y enseguida se pusieron a gritar y a chillar. El avión atraviesa una barrera de metal rebotando con tanta violencia que los motores socavan el pavimento. Te notabas casi saliéndote del asiento del avión. Al avión fugitivo se le acaba el terreno y cae de morro por un barranco. A continuación el combustible prende y el vuelo 358 se convierte en un infierno. Evidentemente los demás sabían lo que pasaba así que la azafata dijo que evacuásemos. El vuelo 358 de Air France ha luchado contra una tormenta torrencial y ha tocado tierra a mitad de la pista más corta del aeropuerto internacional de Toronto Pearson. A casi 145 kilómetros por hora el Airbus 340 no puede frenar y se sale del final de la pista 24L. La única manera de describirlo es que era como una montaña rusa todo el rato con baches. El avión atraviesa hierba, grava y barreras antes de desplomarse por un barranco. Al final se detiene en un arroyo cercano. Fue como si nos hubiésemos chocado contra un árbol. La tensión se vuelve a alivio cuando los pasajeros se dan cuenta de que el avión parece estar intacto. Dijeron por megafonía que todo iba bien y que no cundiese el pánico. Pero en cuanto bajan la guardia sucede el desastre. El combustible que se había filtrado prende y empieza a quemar el casco del avión. Todo olía a equipo eléctrico y combustible quemados. Evidentemente los demás sabían lo que pasaba así que la azafata dijo que evacuásemos que saliésemos ya. El jefe de bomberos Mike Figliola y su equipo tardan pocos minutos en llegar al lugar del accidente. Se encuentran con una escena dantesca. La sección de cola estaba colgando y el resto del fuselaje había caído al barranco. Se había salido el combustible que alimentaba el incendio y el equipaje y el cargamento de la panza del avión estaban en llamas. Joan Mandock que viajaba en primera clase corre hacia la salida frontal porque sabe que cada segundo cuenta. Cuando se abrió la puerta fuera solo había humo negro. Madre mía la cosa se puso mucho más seria. El combustible de los aviones arde como el queroseno muy rápido alcanzando altas temperaturas y extendiéndose enseguida se propaga rápido. Mientras el fuego ruge la amiga de la pasajera Lisa Bopo está paralizada de miedo. Se quedó helada pensando que no iba a salir con vida. Joan y Lisa saben que para salir vivas del avión tienen que escapar de inmediato. El camino hasta la parte trasera estaba libre. Le dije que tenía que seguir que no parase que saldríamos. Las rampas de evacuación rotas el combustible ardiendo y el humo tapan cuatro de las ocho salidas de emergencia así que la tripulación dirige inmediatamente a los pasajeros a las que quedan. Lo curioso es que la rampa se desplegó pero no del todo sino que quedaban unos tres o cuatro metros y medio hasta el suelo. tenía que alejarme todo lo que pudiese del avión y cuanto antes porque no sabía qué iba a pasar. Joan salta fuera mientras un equipo de bomberos intenta extinguir las llamas del casco del avión. Luchamos contra los incendios en aviones con una espuma especial por lo del combustible. Como no paraba de llover cada vez que la echábamos la lluvia la disolvía. Dentro del avión otro equipo comienza una operación de búsqueda y rescate pero como el espeso humo negro inunda rápidamente la cabina se ven obligados a abandonar antes de poder peinar todo el avión. De repente una explosión atraviesa el casco del avión y envía una bola de fuego dentro de la cabina principal. Hubo una explosión en el lado del alerón de estribor delantero provocada por unas botellas de oxígeno calentadas por el fuego que habían estallado. Joan sube una colina rocosa para huir de las llamas parece que ya no hay esperanza para el resto de pasajeros. Teníamos el avión a vista de pájaro y en ese momento pensé que éramos las únicas que habían salido del avión. Mike Figliola y su equipo tardan cinco horas extenuantes en apagar por fin el incendio. Creen que sólo les queda la siniestra tarea de identificar los restos de los pasajeros atrapados dentro del avión. Estaba seguro de que una vez confinásemos el incendio y empezásemos a apagarlo volveríamos a entrar y encontraríamos cadáveres. Milagrosamente los 297 pasajeros y tripulantes incluyendo a Lisa y a su compañera estudiante de intercambio consiguen evacuar el avión en menos de dos minutos. parece que tenemos una historia increíble de supervivencia. Tras dos años la Junta de Seguridad del Transporte de Canadá publica su informe definitivo. cita varios factores principales como causas del accidente incluyendo la decisión de la tripulación de aterrizar en plena tormenta cambiante y la distancia excesiva a la que aterrizó el avión en la pista debido a los vientos cambiantes y a la escasa visibilidad. Cuando se acercaron más al aeropuerto el viento pasó de venir de morro a venir de cola lo que les empujó aún más por la pista y eso incrementó la distancia de aterrizaje. No tenían los indicios visuales para reconocer en qué parte de la pista estaban. También según la Junta tras tocar tierra los pilotos se vieron sobrecargados por la tarea de tener que alinear bien el avión con un fuerte viento de costado lo que hizo que tardaran en conectar el empuje inverso. 12 segundos en la pista sobre todo bajo esas condiciones son una cantidad de tiempo anormal pero dado el tiempo adverso el agua y el rendimiento del avión una vez que tocó tierra pues es posible que eso causase un periodo de indecisión sobre si se iban a quedar en la pista o a abortar el aterrizaje y volver a despegar. Al final los investigadores concluyen que los pilotos no respondieron a pistas importantes que podrían haberles llevado a abortar el aterrizaje. Deberían haber ejecutado una aproximación fallida y haber dado la vuelta. Air France cuestiona la investigación y va a denunciar a la entidad gubernamental que gestiona los aeropuertos además de a control aéreo por no tener las precauciones de seguridad adecuadas algo que según Air France contribuyó a la catástrofe. El gobierno niega las acusaciones. hay que dar las gracias por cada minuto. Me parece increíble que 297 personas salieran del avión en minuto y medio. Creo que es un milagro. un milagro posible. En vez de darles un respiro a la tormenta el clima se vuelve violento. Lo que ve Foster le hiela la sangre. Hubo un destello tremendo. Un rayo cerador y la peor tormenta de granizo que ha visto nunca. Al principio eran como pelotas de golf y luego fue a más. Igual eran como naranjas. Había mucho ruido, daba mucho miedo y estaba aterrorizada. Cooper empieza a preparar a los pasajeros para la posibilidad de hacer un aterrizaje de emergencia. Una cosa sé, tenía toda su atención. Sí, tenían miedo y prestaron atención a todo lo que les dije. No es solo el ruido ensordecedor del granizo contra el fuselaje lo que preocupa a Foster, sino también el daño que podría hacerles a los motores. Tiene una vista perfecta justo fuera de la ventana. Había un cono de aluminio en el centro del motor. Parecía que le habían dado de martillazos. En ese momento supe que estábamos en un buen lío. A los 15 minutos de vuelo el caos se desata en la cabina. El granizo no está dañando solo los motores, también está resquebrajando el parabrisas, haciendo que sea difícil ver. El granizo puede causarle un daño tremendo al avión en apenas segundos, lo que el piloto no puede permitir es que le entre el pánico. Tiene que pensar un plan de acción y llevarlo a cabo. Entonces, otro ruido terrorífico. El motor izquierdo empezó a hacer un ruido casi como de petardeo y luego se paró. Se quedó cao. A los 30 o 40 segundos oí que el motor derecho petardeaba y luego sonó como que se paraba. ya no nos quedaban motores. A 4.800 metros de altura, el capitán Mackenzie intenta frenético reiniciar los motores. Sin energía, el vuelo 242 de Souther Airways fue de cuero porque sabía que suele proteger contra el fuego y me puse las mantas por delante. La azafata Cooper empieza a rezar. Solo digo una cosa, en las trincheras no hay ateos y te vuelves muy religiosa enseguida. A continuación, la única esperanza del vuelo 242 de Souther Airlines de sobrevivir es aterrizar en mitad de una autopista. Nos llevábamos por delante postes y árboles. El vuelo 242 de Souther Airways se ve envuelto en una tormenta de granizo terrible. Trozos de hielo tan grandes como pelotas de béisbol machacan los motores del DC-9 haciendo que falle. Supe que estábamos en un buen lío cuando perdimos los dos motores. El pasajero Don Foster mira por la ventana y solo puede pensar en que no van a conseguirlo. Una de las cosas que pensaba era que soy hijo único y mi madre vivía sola y yo me ocupaba de ella. ¿Qué iba a ser de mi madre? La azafata Kathy Cooper reza por su vida. Daba muchísimo miedo. Sigue sin gustarme el ruido del granizo. Tras siete minutos terribles a los pilotos se les sacaban las opciones. El primer oficial Kill apenas puede mantener el avión mutilado en el aire. Toma la decisión de intentar aterrizar en una carretera de dos carriles en New York, Georgia, un pueblo rural aún ahora conduciendo de Atlanta. A seis metros del suelo no puede ver lo que tiene justo delante. Kill consigue maniobrar rodeando la curva pero la carretera apenas es lo bastante ancha para que quepa el avión en apuros. Cortando copas de pinos y postes eléctricos el avión aterriza con violencia. El aterrizaje fue duro pero parecía que iba bien. Rebotábamos y entonces se fue la luz. Solo planea y pierde altura a un ritmo de 17 metros por segundo. Con todos los sistemas caídos el capitán McKenzie activa la energía auxiliar. El copiloto Kill pilota el avión de forma manual y todo depende de sus habilidades con la palanca y el timón. Pasan a control manual o sea que pilotan el avión físicamente a mano. Tras perder el contacto por radio durante dos minutos el primer oficial Kill le pide a la torre de control aéreo de Atlanta que les encuentre un aeropuerto para hacer un aterrizaje de emergencia. La pista más cercana está a más de 40 kilómetros en la base aérea de Dobbins pero ¿pueden llegar sin motores? Me sorprende no haber gritado fue fue un momento abrumador no no puedo explicar lo terrible que fue. Tras dos minutos de pesadilla el granizo para por fin la azafata Cooper entra en la cabina para decirles a los pilotos que la zona de pasajeros está lista para aterrizar pero nada puede prepararla para la mirada que ve en los ojos del primer oficial Kill cuando se gira hacia ella tampoco conocía tanto al piloto pero me parecía extremadamente competente y con la cabeza muy bien amueblada y gritó estaba claro que estaba aterrorizado no veía por las ventanas cuando entré en la cabina de lo arrietadas que estaban no sabía cómo no nos caímos a plomo del cielo en serio cuando salen de las nubes por debajo de los 914 metros Don Foster ve que no hay sitio para aterrizar y por primera vez abandona toda esperanza vi que estábamos en el campo las colinas los bosques pensé voy a morir a esto no sobrevivimos el capitán McKenzie sabe que no van a llegar a Dobbins y que pierden altitud con rapidez Foster utiliza su formación como piloto para prepararse para lo peor se hace un ovillo para sobrevivir a la caída me cubre la cabeza con mi abrigo del sureste estadounidense puede cambiar en un segundo y el 4 de abril de 1977 es uno de esos días el informe meteorológico de las 4 del servicio nacional climatológico dice que hay frentes calientes y fríos que se extienden desde el lago Michigan hasta el golfo una mezcla volátil que podría provocar tormentas tornados y heladas serias por encima de los 3.650 metros en el aeropuerto del condado de Madison en Huntsville Alabama el vuelo 242 de Souther Airways despega 4 minutos tarde a las 3 y 54 de la tarde con 85 personas a bordo hacía mal día la línea de chupascos medía cientos de kilómetros el pasajero Don Foster se acomoda en el asiento 18A en la parte trasera del avión tiene licencia de piloto y suele llevar el avión corporativo de su empresa pero hace tan mal tiempo que decide dejar el vuelo a los profesionales despegamos y viramos hacia Atlanta y en muy pocos minutos nos topamos con una tormenta terrible la azafata Kathy Cooper está a punto de desatarse del asiento doble en la parte delantera del avión cuando el viaje empieza a volverse agitado cuando el piloto nos dijo que nos quedásemos sentados pensamos bien mejor a los 4 minutos de vuelo los pilotos oyen en la radio atención a todos los aviones un aviso de rutina cuando hay tiempo peligroso en la zona entrábamos y salíamos de lluvias tan fuertes que a veces ni veía la punta del ala en la cabina el capitán Bill McKenzie comprueba el radar para guiar al copiloto Lyman Kiel que tiene los mandos intenta buscar una manera de sortear la tormenta cuando ve lo que parece una zona despejada en el radar entonces no teníamos radares Doppler sino un radar muy anterior que requería tener mucha experiencia y ajustarlo bien para poder sacarle la mayor información caos en los cielos condiciones climatológicas brutales que provocan desastres aéreos parecía una bomba una violenta tormenta de granizo destroza los parabrisas y destruye los motores de un avión parecía que le habían dado de martillazos una poderosa columna de aire descendente hace que un avión de 160 toneladas se estrelle en plena hora punta el avión caía tal que así y pensé que no podía ser verdad y un violento viento de cola lanza un Airbus hacia una pista